Blay Devedy, que mayo, junio, julio y agosto para su casa. Y eso era una vergüenza. Tenía que salir del salón, o sea, todo el mundo se enteraba porque tenía que no había fondos. Y da vergüenza con tu compañero, con las muchachas. Cuando llegaba al barrio tenía que esconderme porque todo el mundo estaba en la escuela. ¡Gracias!